El zinc tiene una masa atómica de 65 UMA y un número atómico de 30. ¿Cuántos neutrones tiene? Bueno, este es un reactivo típico y verán la importancia de saber muy bien cómo calcular el número de partículas subatómicas, ya que XANY se enfoca mucho en este tipo de reactivos para su diagnóstico, ¿ok? Vamos a resolverlo rápidamente. Finalmente, vamos a recordar que en la tabla periódica los elementos químicos están representados de la siguiente forma. En el centro está marcado el símbolo químico, que bueno, nada más como a modo de repaso le voy a llamar X, ¿ok? Un número al que le voy a llamar Z y a un número al que le voy a llamar A, ¿ok? ¿Qué nos va a decir Z? Z nos va a dar información, ¿sale? O el dato que vamos a conocer a partir de Z es el número atómico, ¿ok? Nuestro número atómico. Mientras que la letra A mayúscula únicamente, o bueno, no únicamente, nos va a dar información muy precisa acerca de la masa atómica, ¿ok? En masa atómica de nuestro elemento. Aquí lo más importante o lo que siempre les menciono es que no olviden, ¿sale? O más bien no es tan importante que ustedes se acuerden que el número atómico va arriba o que la masa atómica va abajo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones les pueden cambiar este numerito para acá o simplemente invertir posiciones y esto les causa alguna confusión. De manera general, el número más grande siempre va a estar marcado por la masa atómica y el número más pequeño va a estar determinado por el número atómico. Y a partir del número atómico vamos a obtener dos datos muy importantes. Lo principal es que nos va a indicar el número o la cantidad de protones, ¿ok? Recordemos que los protones se simbolizan con la letra P minúscula y un símbolo positivo en la parte superior indicando la carga de esta partícula que en este caso es positiva. Y también en caso de que el átomo sea neutro, es decir, que no se trate de un ion o una partícula que posee una carga tanto positiva o negativa, también nos va a indicar o nos va a proporcionar datos acerca de la cantidad de electrones, ¿ok? Y recordemos que los electrones se representan con la letra E minúscula y un símbolo negativo en la parte superior indicando también la carga que en este caso es negativa, ¿ok? La masa atómica que está representada por la letra A mayúscula y que es el número más grande, ¿ok? Esta se obtiene de la suma de la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, ¿ok? Y si se dan cuenta los neutrones se representan con la letra N minúscula y un 0 arriba indicando que posee carga neutra, ¿ok? Entonces si se dan cuenta aquí ya mencionamos las tres partículas subatómicas, los protones, los electrones y los neutrones, ¿ok? Entonces para nuestro ejercicio aquí es donde van a aprender a calcular estas partículas subatómicas que realmente son muy, muy simples, ¿ok? Y con los datos que nos proporcionan el problema los vamos a sacar en menos de un minuto, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver, en este caso nos están indicando que el zinc tiene un número atómico, ¿ok? Y aquí voy a sustituir esta zeta por el número atómico que nos dan para el zinc que en este caso nos están dando que es 30, ¿ok? Y la masa atómica también la voy a sustituir, la letra A, por la masa atómica que para el zinc es igual a 65 U+. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el número de protones y de neutrones? Bueno, pues nos vamos a fijar en el número atómico. Si nos dicen que el número atómico es de 30, entonces esto quiere decir que tiene 30 protones y que también posee 30 electrones, ¿ok? Así de simple sacamos electrones y protones. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la cantidad de neutrones? Bueno, pues si se dan cuenta, la única que nos habla de neutrones es acerca de la masa atómica. Entonces, tienen dedos o despejan, ¿ok? Como lo hacen en matemáticas, despejamos y los neutrones estarían de este lado. Los protones que están sumando los pasamos del otro lado restando a la masa atómica y nos quedaría masa atómica menos la cantidad de protones. Los neutrones quedarían expresados en la masa atómica que nos está dando el problema que es igual a 65 U+. menos la cantidad de protones que acabamos de calcular que es igual a 30. Entonces, al restar 65 menos 30 nos da que los neutrones son igual a 35. Ok, aquí es hacer esto o simplemente, o uno de los tips que podemos darles es que para calcular la cantidad de neutrones, que es lo que nos están solicitando en el problema, es que únicamente resten el número grande menos el número chico. Entonces, si ustedes restan 65 menos 30, vamos a obtener igual a 35, que corresponde a la letra o al inciso B de bueno. ¿Qué dice? El sodio tiene un número atómico de 11, una masa atómica de 23, por lo que sus partículas subatómicas son protones, neutrones y electrones. Entonces, recordemos que el orden en el que aparecen nuestras preguntas, es el orden en el que estarán acomodados nuestras respuestas. Así que vamos a responder este reactivo al igual que lo hicimos con el reactivo número 1. Y haciendo uso del esquema que hicimos en la pregunta número 1, recordemos que el número atómico, o Z, que siempre es el valor más pequeño entre los números que nos dan, que en este caso para el sodio, observamos que es de 11. Entonces, aquí vamos a colocar el número 11. Entonces, aquí van a ser 11 como número atómico, lo que nos da un total de 11 protones y también 11 electrones. Entonces, aquí ya podemos ver que aquí iría el número 11 y aquí también iría el número 11. De aquí empezamos a buscar siempre opciones de respuesta para ir descartando las que no pueden ser. Entonces, aquí en el inciso A podemos observar que tenemos 11 y 11, 11 y 23 en el inciso C. En el inciso B tenemos 11 y 11, tres opciones posibles de respuesta. Y en el inciso D tenemos aquí el 23. Y como pueden observar, el 23 no corresponde al número 11, por lo tanto el inciso D ya queda descartado. Entonces, se reduce mi posibilidad de equivocarme. Ahora, recordemos que para calcular el número de neutrones, únicamente había que restar el número más grande, que en este caso es 23, menos el número más chico que es 11. Entonces, si restamos o hacemos la diferencia 23 menos 11, obtenemos como resultado igual a 12 neutrones, que iría colocado aquí. Por lo tanto, el número que debería de ir en medio sería el número 12. Y observamos de esta forma que la única opción de respuesta que tiene el 12 en la parte de en medio es el inciso B. Por lo tanto, esta sería la opción correcta. Gracias. 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 Gracias.